Hola a todos chicos, soy la gata vegana, aquí tenemos a Tuca y por ahí tenemos a Mañara que no sé si la veis muy bien porque yo con el sol la verdad es que no veo nada en este vídeo quería resolver una duda que tenéis muchos de vosotros, que me la preguntáis mucho es sobre tortugas lógicamente y es, a veces me preguntáis que por qué vuestra tortuga no come me decís, he probado a darle no sé qué, he probado a no sé cuánto, no sé si puede estar enferma bueno la verdad es que hay un montón de causas por las que la tortuga no quiera comer vale, desde una situación de estrés, enfermedad o hasta que su hábitat no sea el más adecuado bueno, es normal que cuando la tortuga acaba de llegar a casa pues el cambio le produzca un estrés que el animal no quiera comer, es totalmente normal, teniendo en cuenta que son reptiles aguantan bastante tiempo sin comer, es decir, que si están tres o cuatro días que no comen lo normal es que no se mueran, vale lo que sí podéis hacer es ofrecerles carnes o pescados frescos que parece que le apetecen más que comida seca y ya que vaya comiendo poquito a poco otra causa que suele ser la más común, que es la que mucho me preguntáis acabáis arreglándolo y el animal vuelve a estar bien y es que no tenéis lo necesario que deben de tener, vale, o sea, lo mínimo ya hice un vídeo en el que se llamaba bueno, la verdad es que tengo varios, ¿no? de lo que necesitan las tortugas cuáles son sus necesidades básicas y demás pero una cosa, lo que más suele fallar es la temperatura porque la gente piensa, ah, yo este siempre lo he tenido en agua fría y está bien, bueno, pues cualquier día te puede enfermar como nos ha pasado a todos ante el desconocimiento que podíamos tener entonces lo ideal es que le pongáis un calentador ¿por qué? porque estas tortugas, en este caso las de orejas rojas son de Florida y son de zonas calientes entonces en su estado natural lógicamente no necesitan un calentador pero es porque su hábitat es muy cálido si las traemos a un país más frío pues debemos de adecuarle el entorno por lo menos en la medida de lo posible, ¿no? un calentador, aquí lo veis, ¿vale? no puedo sacarlo del agua porque como está encendido podría reventar simplemente, bueno, es un aparatito que proporciona calor al agua a la temperatura deseada lo ideal es que sea uno regulable el mío, por ejemplo, llega hasta 32 grados que le podéis regular la temperatura que deseéis la mayoría de los, vamos, o por lo menos buscarlos así lleva un termostato cuando alcanza esa temperatura el aparato se apaga o sea que no va a quemar a las tortugas si lleva termostato son aparatitos que cuestan 15-18 euros ¿vale? son muy baratitos incluso los podéis encontrar por menos si vuestro acuario es chiquitín y le puede salvar la vida al animal ¿qué va a hacer? la temperatura lo que hace es que el animal tenga apetito que el animal tenga el sistema inmunológico fuerte que se mantengan sanas que se mantengan activas que no hibernen ¿vale? también porque es mucho más peligroso que hibernen como os he dicho en varias ocasiones y bueno, en general es necesario en verano también ¿vale? aquí veis que está dando el sol varias horas y yo igualmente lo tengo encendido día y noche ¿por qué? porque ahora mismo daría un gusto yo me metería yo por mí me metería y eso que estamos en octubre tienen que tener una temperatura constante ¿vale? no debe de variar 2 grados la temperatura del agua a la temperatura ambiente ¿por qué? porque si están en el agua calentitos y salen resulta que hace frío esto les causa al final una pulmonía ¿vale? el animal enferma y el animal muere entonces otra de las cosas importantes es el filtro ¿vale? aquí veis el mío que ya os lo enseñé en un en otro vídeo que hice un unboxing ¿vale? ahora mismo lo tengo con el difusor este otra vez lo voy cambiando según según veo según me va apeteciendo voy cambiando el sistema de salida esto lo que hace es mantener el agua limpia ¿vale? lleva carbón activado lleva bio rings para mantener bacterias beneficiosas y bueno de vez en cuando necesita alguicida que va aparte y bueno hay gente que pregunta que bueno ellos les cambian el agua a menudo que si es necesario si es necesario ¿vale? el carbón activado entre otras cosas lo que hace es eliminar el amoníaco y otros otros productos tóxicos para las tortugas que generan con sus con sus desechos así que es muy recomendable además hay otras otras bacterias que son beneficiosas que lo que hacen es que mantienen el agua limpia que si tú estás cambiando el agua directamente las las estás destruyendo ¿no? así que lo mejor es tener un aparatito pues en la medida del tamaño de vuestro de vuestro acuario que filtre todo el agua el filtro con limpiarlo a lo mejor una vez a la semana es bastante y el ahorro de agua también suele ser importante respecto al al ahorro de de energía ¿no? o sea es sale sale mejor y creo que es más más ecológico ¿no? eh otra causa que puede deberse a que no coman es estrés quizá ha llegado una tortuga nueva eh quizá la habéis cambiado de acuario no sé mil cosas a lo mejor la habéis cambiado de sitio resulta que ahora hay un perro en la casa que lo vigila todo el día ¿vale? eso puede provocar que el animal esté varios días sin comer en principio como os decía eh los bueno las tortugas los reptiles aguantan varios días sin comer y no pasa absolutamente nada ¿vale? saben hacen ayunos de vez en cuando pero en animales jovencitos puede ser más peligroso negentares grandes grandes como las mías si estuviesen diez días sin comer mientras tengan agua pues no les pasaría nada ¿no? o sea que no lo hago eh les estoy a comer todos los días no os preocupéis pero que para que lo tengáis en cuenta y lo que debéis hacer es resolver la situación que puede estar causando que el animal haya dejado de comer o que no se mueva o que esté enfermando ¿vale? porque normalmente suele ser culpa nuestra porque algo no estamos haciendo bien una tortuga que tiene temperatura que está calentita que tiene agua limpia con un filtro que tiene acceso libre al sol que bueno en fin eh que tiene buena buena alimentación es muy raro que que enfermen muy raro porque las tortugas es raro que enfermen así que si las vuestras enferman debéis de mirar que es lo que estáis haciendo mal y resolverlo lo antes posible y lo primero que yo siempre digo es lo del calentador porque si el agua tiene que estar eh hay opiniones diversas ¿vale? pero rondando los 28 grados más o menos es lo que debe de estar el el agua a una temperatura constante ¿vale? como os digo no vale con echarle agua caliente y luego se enfría y ir echándole eso no sirve tiene que estar constantemente calentita así que normalmente un animal aunque esté enfermo o lo que sea al subirle la temperatura el animal empieza a comer le estimula el apetito a pesar de todo hay unos venden unas gotitas que es un estimulador del apetito ¿vale? que la podéis encontrar en tiendas especializadas ¿vale? no sé depende del sitio pues a lo mejor os las pueden pedir en una tienda de animales normal quizás os las puedan pedir porque no es una cosa muy frecuente ¿vale? es algo de exóticos y esto lo que hace es que se lo pones en el agua y estimula el apetito del animal se utiliza mucho cuando cuando salen de la hibernación para que empiecen a comer se utiliza mucho pero bueno también lo podéis utilizar si veis que hoy tiene una recaída lo que sea un cambio de estación se puede utilizar este producto sin problema otra cosilla pues a veces el animal come el pienso sin problema pero resulta que deja de de comer y bueno yo lo que hago en estos casos solo te recomendaría es que les diecis algo más apetitoso ¿vale? algo de de carne carne cruda o pescado ya que les es más apetitoso huele más fuerte y entonces es más fácil que se lo coma otro truco es darle movimiento a la comida es decir cogerlo y moverlo para que active su instinto de de cazar y bueno suele también estimularles bastante ¿no? siempre como siempre digo llevarlos a un veterinario si crees que puedan estar enfermos porque por mucho que quizás le adecuéis si ya ha cogido una pulmonía si yo que sé si está enfermo no se va a curar a lo mejor por comprarle el filtro así que deberías de llevarlo a un veterinario pero bueno para que sepáis que siempre se puede evitar manteniendo en condiciones dentro de nuestras posibilidades porque todos todos siempre tenemos mucho que mejorar en la casa de nuestras tortugas pero en la medida de lo posible pues darles lo mínimo que necesitan temperatura agua limpia buen alimento salida a zona seca y sol ¿vale? mucho mucho sol así que creo que he dicho ya todo lo que quería decir son recomendaciones generales como os he dicho cada caso específico ya es un es un mundo habría que ver cada tortuga quizás está enferma quizás no está enferma así que nada vamos a empezar por mejorar lo que podamos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego